Niña, para un buen regalo, cuando el tío y el abuelo y el padrino y los papás te pregunten lo que quieres y no sepas contestar Dile, dile lo que quieres, dile, díselo, dirás Lo que quiero es la muñeca que te gusta de verdad Tendré trajes, zapatillas, pijama y delantal y manejas y uniformes y hasta un cuarto colosal Mariquita Pérez, para las mujeres desde que son niñas, no es coño de hogar Mariquita Pérez, que me gante eres pues el pez que tiene, he de ser lo más Corre, busca, mira, indaga Por arriba, por abajo, por delante y por detrás De mi vida y aventuras donde siempre encontrarás Dime, dime de quién eres Dime, dime, me lo dirás Qué curiosas las mujeres, que eres buena, lo sabrás Chico, 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 ten paciencia y ya verás Como pronto, muy fronquitos, niñas, no ha de regalar Mariquita Pérez, para las mujeres desde que son niñas, no es coño de hogar Mariquita Pérez, que elegante eres pues el mes que viene, he de ser lo más Mariquita Pérez, que elegante eres Pues el mes que viene, he de ser lo más